Voy a cantar un corrido, pero un poco diferente Se lo compuse a un amigo, pa' que lo escuche su gente Eduardo Ambario Barrera, de guerrero procedente No es muy alto de estatura, pero de gran corazón Siempre lo miran sonriendo, nunca anda de mal humor Dice yo pa' que me aguito, sin nada remedio yo No presume de valiente, ni tampoco de dinero Siempre lo miran paseando, con el pesado de guerrero Señores yo no lo vi, a mi no más me dijeron Anoche se halla en guerrero, y amanece por Tijuana Siempre lo miran paseando, en la unión americana Dice hay que saber moverse, pa' poder hacer la lana El piporro le apodaron, por su manera de ser Cuando anda con sus amigos, siempre sabe responder No se ha sabido rajar, ustedes lo podrán ver Ya con esta me despido, pero me regreso luego Sus amigos lo protegen, por ser derecho y sincero Nacido allá en Petatlán, de mi estado de guerrero Nacido allá en Petatlán, de mi estado de guerrero Nacido allá en Petatlán, de mi estado de guerrero